¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Rompedorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a este canal de Marvel Ultimate Alianza 3, Curse of the Bumper, DLC Expansión 1, en el día que vamos a comenzar la pesadilla compañeros. Pesadilla, capítulo 1, Nave Kree. Eh, muy de atraque. ¿Pero esto qué es? Es que no sé si es que esto será lo mismo pero más difícil. Esta es la campaña normal. Pero... Pero si esto es la campaña, ¿loco? Vale, voy a empezar la pesadilla esta, pero vosotros valoráis si queréis que la siga subiendo o no, por cierto, uff, planear, madre mía. Por cierto, pues es que me he pegado una farmeada guapa para tener el equipo como lo tengo compañeros, Morbius 81, Blade 92, Punisher 90 y Caballero Luna 103. Eh, vale. Lo único, lo que voy a mirar es que a lo mejor, vale, voy a urugar por si acaso están los cofres, vale. El primero, es que estaba por aquí cerca. Es que si están los cofres con las... Vale, Morbius vuela, que lo sepáis. Eh, si están los cofres, guay, porque merece la pena. Es que no sé si era antes de esto. No sé por qué me da a mí la impresión de que me he saltado ya uno. Bueno, da igual. Vale, por ahí no hay. Vale, pues no me lo he ido a saltar. Pero uno no estaba cerca, ¿vale? Por cierto, si todavía tenéis dudas de si comprar o no este DLC, me parece que tiene una cantidad de contenido que no hemos visto. Bueno, yo he mucho tiempo un DLC así de tocho, ¿sabes? Vale, dime, si me das ataques... Me das mierda, ¿sabes? Me das mierda para mi culo. ¡Mierda para mi culo me has dado! Vale, vamos a darle una segunda oportunidad porque teníamos otro por aquí cerca. Exactamente aquí no era. Pero sé que había uno por aquí cerca. Bueno, o tal vez no. De momento eso lo estamos encontrando más que mierda y mierda. Compañeros. Es que había uno por aquí. También. Si más no me equivoco. Y es que, pues oye, mira. Me hacen falta... Para desarrollar a los personajes. Y si me lo dan... Oye, guay. Pero vamos, pensé que el modo pesadillo iba a ser algo sobre la campaña, ¿sabes? No... No algo así. Ojo lo que me tiene unas piñotas tú, compañero, que se descarga la perra, ¿sabes? Pero yo pensé que iba a venir campaña. O sea, no solo lo de la supervivencia. A ver, la supervivencia está muy guay. Pero si tengo que pasarme la campaña una quinta vez, igual la van a dar un poco por saco, ¿sabes? A ver, no sé qué queráis. Pues eso, pues que hagamos distintos, como estábamos haciendo antes, desafíos y tal. Pero como la campaña, os lo juro que como la campaña... A ver, hay nuevos enemigos, decían y tal. Que son los amos, los subyugadores, etc. Mira, a ver, si ahí tenemos los subyugados y tenemos que buscar ahora... Al amo, que me imagino que será este. Para... Ah, pues no, era ese, tú. El amo tiene que tener un brillo, pero... Es que... Ah, el amo es... El amo es Nebula. A ver, lo bueno es que en la campaña te dan un montón de experiencia, ¿sabes? Mira, espérate. Nebula... No, lo he tirado fatal, compañeros. Lo he tirado fatal, más que nada. El amo de color rojo controla... ¿Veis? Eso es lo que os he estado explicando yo ahora. El amo es este. Este es el amo que tiene el rojo por aquí. Más vale, porque yo ya no sé ya cuántos amos he pensado y he dicho. Es este. Por cierto, no están desarrollados al 100%, ¿vale? Por eso os digo que me corría prisa el tema de... De... De conseguir mejoras. Pero es que, en serio, por favor, decirme que no es la campaña una quinta vez. Es que es la campaña una quinta vez, por favor. Bueno, me imagino que te den mejores ISOs, ¿sabes? Porque si encima te dan los mismos ISOs... Por cierto, mira cómo mola esto. Placa. Menudas piñas mete... Caballelo en una, chaval. Menudos piñotes. Mira, le metes aquí... ¡Placa! Pa' viejas. Ahí estás, tú también. Vale, Blade me sube al 93. ¿Y dónde estaba? ¿Era aquí arriba? Joder, es que había uno no muy lejos, tío. Vamos a intentarlo con Morbius, que Morbius vuela. No, pues aquí no era. Bueno, vamos un poquito con Blade, ¿vale? Para que veáis un poco... A los cuatro personajes en acción. ¡Ojo! Este es un... Un reanimado, ¿vale? Es más que probable que resucite, aunque yo le tengo puesto... Que... Que tengan menos posibilidad, ¿vale? Vale, ahí estamos. Uf, lo que pasa os imagináis... Tain en esta dificultad. Tain en esta dificultad... Tienes que ganar todo loco. Ahí estamos. A ver... ¿Me quieres tocar la vaina loca? Pues venga, va. Te vamos a tocar la vaina loca. Ese no sé si es un amo. Imagino que no, porque no venían... Eh... Bueno, todos tienen vida, así que me lo voy a poner con este. Me va a dar igual. Tienes cosas que son difíciles. ¡Qué divertido! Vale. Tampoco me está apareciendo en el momento... A ver... Es cierto que llevo los personajes ya... Rotísimos. Lo que pasa es que, claro, como no tengo los ataques... ¡Uf! Vale. Estamos allá abajo, ¿vale? Por si es que no lo ha visto... Estamos aquí abajo. ¡Hola! Mira, ha tomado por saco. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Morbius y... Eso. Y Caballero Luna. ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, ahora. El núcleo destruido. Pero me acabo de llevar un poco una decepción, ¿sabes? O sea, pensé que iba a tener campaña... Hija, ya verás tú qué guapo aquí la campaña de... De Blade y tal. Y sigo sin encontrar el cofre donde leches estaba. Tengo la estúpida sensación de que me lo he saltado. ¿Sabes? Que me he saltado un cofre ya. Vale, pues vamos a luchar contra Ronan. Y... Vale. Y lo dejaremos por aquí. He jugado con todos, más o menos, un poco, ¿no? La verdad es que el equipito, compañero, se las trae, ¿sabes? Vale, mira, ahí lo que lo llevas, puesto... Ahí se me acaba de parar la grabación. Muy bien. Vale. Ha habido una pequeña parada. No sé por qué. Pero bueno, espero que... No haya sido mucho, ¿vale, compañeros? Es un Warthrug, es lo que tiene. Pues que como... Hago falle... Hago falle... Hago falle... Me cago en su prima, la del pueblo. Por cierto, uno de los que más me está sorprendiendo es... Bueno, Caballero Luna me está encantando, ¿vale? O sea, no estoy para nada decepcionado con él. Pero uno de los que me están gustando más es Morbius, chaval. Morbius, es una pasada. Vale, lo rompemos la guardia. Y le rompemos la boca. Cree, para su casa. Vale. Pues... Voy a dejarlo... Un poco por aquí. Para que veáis un poco los nuevos personajes. Y lo que es el modo pesadilla. Tampoco... A ver, ahora os voy a enseñar cómo tengo los personajes. No los tengo ultra chetos. O sea, que no me parece... Difícil... Yendo con los personajes como los llevo, ¿sabes? O sea... Vale que Caballero Luna lo tengo a 114... 115... 114 me parece que era. Pero los demás están a uno de los... ¡Ché! ¡Ché! Es que veis, los demás los tengo... Pues mira... 83, 94, 92... O sea, tampoco tan... Tan chetos, pero lo más importante es esto. No les tengo los ataques subidos porque no tengo... No tengo puntos, ¿sabes? Pero es que esos son todos, o sea... Es que ni Caballero Luna... Bueno, le tengo este subido. Pero que es que no le tengo puesto los demás ataques a tope. O sea que... No lo sé, compañeros. Un poco decepcionado. Dije, ya verás tú, pues aquí nos dan las skins. Porque es que... Uy, mira, tengo cubos de experiencia. No nos dan los recolors ni nada. No lo sé. Y os digo, los ISOs que llevo, como veis... Pues uno de experiencia de grupo, otro de experiencia ganada... Otro de experiencia ganada, ¿vale? Otro de experiencia ganada... Y el otro, pues... Y eso sí, ya está. O sea... Bueno... Si queréis... Pues eso... Que siga haciendo World Threat del modo pesadilla... Ponerme en los comentarios porque si no, pues... Me lo voy a rusear con cualquier otro personaje que ya tenga a tope. Y me hago guau, ¿vale? Si no, pues oye, pues hago vídeos... Hago retos... O me decís vosotros los equipos y tal. Así que... Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en darle a dedo arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo, güey. Muy guay que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, berur!